Neon, acaba de empezar el partido y Neon le deja este recadito a Gareth Bale, pita falta al árbitro, Gareth Bale que se levanta y le dice al árbitro, oye, creo que me ha dado ahí que me ha pisado, no más, tranquilo, y Neon le dice, tranquilo que no te voy a dar más, siguiente jugada, va Neon otra vez, toma ahí, ya, Gareth Bale le dice al árbitro, no es que me está tocando, que me está agarrando, que es que no para, pero como esto fue poco, llegó Neon, otra más. Entonces ahora se acerca y dice, ahora sí, ahora sí, ahora sí te he dado, ahora sí te he dado Gareth, y Gareth Bale que se quedó en la banda y uno de los recuperadores del Madrid le decía, bueno, te está dando, te está dando, y Gareth Bale, sí, sí, es que, madre mía, lo que pega este chico, me agarra, me toca, no fue ni mucho menos el mejor partido de Gareth Bale. Atención a esta imagen, el Madrid va a marcar el tercer gol a la contra, Valverde, magnífico, cuando salió se la pone a Modric, empujará, el equipo celebra, tres puntos en un partido duro, y nos ha llamado la atención que en medio de esa celebración está Vinicius celebrándolo, y va a llegar Casemiro, que es como el padre de Vinicius le dice, un menor celebrar y a espabilar, a espabilar, que te he visto ahí abajo, que de verdad, que vaya bronca que le metió Casemiro a Vinicius en la celebración, pero lo hace porque quiere que el chaval mejore.